Chinchiná, primer municipio de Colombia en obtener luz propia con ayuda del agua. Chinchiná forma parte del triángulo del café, lo que es Chinchiná, Rizaraldas y Quindío, para allá vamos. En este momento son las 5 y 40 de la mañana. Colombia, país famoso por su café, en sus departamentos de Caldas, Rizaraldas y Quindío, que forman el corazón de la zona cafetera, eje cafetero. Primer peaje, 15.500. Peaje de Circasia, se ubica en el tercer puesto entre los peajes más caros de Colombia para carros particulares. También está en la principal ruta que conecta los tres departamentos del eje cafetero. Kilómetro 30, donde inicia la variante Condina. Kilómetro 30, vamos llegando a Pereira, en Rizaraldas. Ingresamos a Pereira, pasamos frente a la terminal de transporte, tomando la calle 17. Nos desviamos hacia la avenida del ferrocarril, para poder tomar el viaducto. Viaducto César Gaviria Trujillo, una de las obras civiles más grandes que se construyeron en Colombia a finales del siglo XX. Puente Atirantado, que une la ciudad de Pereira con el municipio de Dos Quebradas, atravesando el valle del río Tun. Y se nos vino el agua. Santa Rosa de Cabal, a nuestra derecha. A la izquierda, rumbo a Manizales, pero vamos para Chinchiná. En esta parte, nos desviamos a la derecha para entrar a Chinchiná. Peaje Tarapaca 1. ¿Cuánto anda? ¿Porque estamos en Parapacá 2, aquí en 10? ¿12,000? Ubicado entre Pereira, Rizaralda y Chinchiná, Caldas, el peaje Tarapacá 2 se encuentra por la vía entre Pereira y Manizales. Se reconoce a Chinchiná como el primer municipio colombiano donde se produjo energía eléctrica a partir del agua. Ingresamos a Chinchiná, Caldas. Ingresamos a Chinchiná por la calle Octava y giramos por la carrera séptima para llegar a la Galería Municipal, donde se parquean los yid que transportan a la población a todas las veredas y corregimientos del municipio, esperando el turno, de todos los modelos y estilos, bien pintados y bien engallados, para ofrecer a la población y a los turistas un buen servicio. Y salió el turno de Marsella, solo seis pasajeros, pero nos fuimos. Llegamos al Parque de Bolívar de Chinchiná por la calle 11, remodelado en el año 2018. Estamos en la Plaza Principal de Chinchiná. La Aguatera o Aguadora de Chinchiná, escultura de bronce para adornar la plaza principal. Escultura de la Aguadora, esta escultura tiene muchos años y fue traída de Francia. Chinchiná pertenecía a la provincia de los Quimbayas. En época de la incursión española, el conquistador Jorge Robledo, procedente de arma, en su avance hacia estos dominios indígenas, atravesó el territorio por la parte occidental. No obstante, se presume que la región fue recorrida más ampliamente por Rodríguez de Sosa, a quien Robledo encomendó la explotación de las tierras altas que quedaban hacia la parte oriental de la ruta. Las cuatro enormes ceibas que hoy enmarca la plaza y en su mismo centro la efigie marcial del libertador Simón Bolívar. Chinchiná, el pequeño pueblo que sería rebautizado en 1930 con el nombre de su río, no alcanzaba entonces las 5.000 almas, pero vivía unos años de inocitado progreso. No puedo, señor, no puedo. Muchas gracias. No puedo, sí que puedo. La arquitectura del templo es de estilo gótico francés. La primera piedra fue colocada el 22 de julio de 1934 por el obispo Juan Manuel González Arbeláez, imagen del señor caído. Traída de España en el año de 1908, muchos milagros se le atribuyen a esta sagrada imagen. Los vitrales, diseñados por el famoso artista español Alberto Mantorel Portas, compañero de Picasso, son uno de los vitrales más hermosos que existen en Colombia y los cuales dan alarde a la gran devoción de muchos peligreses en Chinchiná. SITIO DE CONFESIÓN, EN ESTA PARTE SE HACE EL PENITENTE Y EN ESTA PARTE SE HACE EL SACERDOTE. Y al entrar a la parroquia, un museo interno fabuloso. Algunas de las colecciones allí ubicadas datan del siglo XVII al siglo XX. En una esquina de la plaza, en un negocio de bebidas frías y calientes con Angie. Buenos días, acá hubo que hacemos bebidas calientes y frías. Calientes como el cinto, pintado, patroquino, mojotequino, el irlandés, cita frío, colada. ¿Y en frías? Están los chonados, los granizados, los raspados, para que vengan y disfruten. Muchas gracias Angie, felicidades. Hasta luego. La taza de café gigante en el Parque de Bolívar de Chinchiná. Taza de café considerada más grande en el mundo. Nos dirigimos a la calle 13 con carrera séptima, antiguo estación del ferrocarril construida en 1925, declarada Monumento Nacional. Monumento Nacional perteneció a las redes ferrocarrileras de Caldas y Occidente. Esta es la antigua estación del tren. El hecho de ser declarado Monumento Nacional le da cierto carácter de importancia como para incluirlo en recorridos de introducción a la cultura del municipio. En la antigua estación hay varias empresas de transporte que lo comunican a diferentes sitios. Don José Ángel, ¿para dónde es que viajan las rutas acá? Pues acá hay rutas para Manizales, que son los que están acá. A lo frente están los de Pereira. Acá también está la empresa Arauca que también viaja para Manizales, Autolujo. Sí. Y el de Palestina. Palestina también acá enseguida. Ah, listo. Sí señor. Muy amable, gracias. Hasta luego. En un comienzo, los campesinos sembraban maíz, fríjol y plátano. Para 1870 y 1880 se da el inicio al cultivo del café. En una de las salidas de Chinchiná nos encontramos la fábrica Buen Café, café liofilizado. Sobre la carrera cuarta, vía Palestina, la fábrica de café liofilizado, exportadora de productos elaborados de café, la primera de su tipo en Sudamérica y segunda a nivel mundial. Lago norte del embalse Cameguadua, ubicado en la vía Chinchiná-Palestina. Malecón Cameguadua. En este sitio parqueamos los vehículos. Ahora vamos a pasar para la parte del malecón, donde ofrecen otros servicios. Para el ingreso al malecón Cameguadua, primero pasamos por la taquilla. Bueno, aquí el visitante puede adquirir dos manillas. O la manilla de pesca, con la cual puede llevarse dos kilos de peces entre sabaleta y tilapia. O la manilla básica, para poder acceder al parque y disfrutar del paisaje y demás servicios. Para el ingreso al lago lo hacemos por el gran kiosco con cubierta en paja. Pasamos al sector de cafeterías. Ofrecemos servicios de cafetería, también venta de tamales. Si las personas desean almorzar, pueden traer su almuerzo o venir a realizarlo aquí en nuestras zonas verdes. En modo asado, modo picnic, en reunión familiar. También pueden solicitar el domicilio en los restaurantes de Chinchiná. El malecón Cameguadua origina su nombre de la quebrada Cameguadua, que recorre la zona rural del municipio de Chinchiná. Destino turístico muy económico. Don José, una persona que viene a pescar constantemente. Don José, ¿qué tipo de pescado saca usted acá? Saca bocachico, mueluda, tilapia. ¿De qué tamaño? De tres libras. Ah, pero grandes. Bocachicos de tres libras, de dos libras. Y sabaleta de 1200 gramos. ¿Más o menos a qué horas o a cualquier hora del día? Pues por la mañana y por la tarde. ¿Qué tipo de masa o qué se le echa en el anzuelo? Concentrado o camarón. ¿Es en un anzuelo? Sí, claro. Le coloco en un anzuelo. Sitio ideal para compartir en familia. Con Doñadores, viene a pescar aquí al malecón. ¿De qué parte viene, Doñadores? De Pereira. Ah, muchas gracias. La primera vez que vine, saqué uno, pero se fue. Y hasta ahorita nada. Ah, bueno, muchas gracias. No solo pescar en el lago, disfrutar de sus zonas verdes alrededor. El embalse de Cameguadoa fue construido en la década del 50 y actualmente está constituido por tres espejos de agua. El lago sur, el lago la mira y este que podemos ver acá que es el lago norte. Este lago norte fue sometido a un proceso de adecuación para el turismo que duró 10 años. Y hoy por hoy funciona en este punto el malecón Cameguadoa. Vamos para la lancha, pero primero los protocolos de seguridad. Para el recorrido en lancha por el espejo de agua, iniciamos colocándonos los chalecos salvavidas. Iniciaba la jornada de avistamiento de aves y el disfrute de la lancha en el lago. La verdad, un poco incrédulo, pero maravillado de la gran cantidad de aves que se visualizan durante el recorrido. Con él hacemos un recorrido alrededor de todo el lago norte para observar las aves acuáticas que tenemos en el embalse. Los reflejos en el agua dibujan unos cuadros un poco astraptos, pero de una gran gama de verdes característicos de esta zona cafetera. Una garza blanca con zapatos amarillos y piernas negras. Y la vista del malecón a distancia y casi una docena de cormoranes, aves acuáticas llamadas también cuervos de mar. Descansando su paso de tierras lejanas. Una bicicleta familiar. Acá pueden ir dos adultos o jóvenes. Mientras allí pueden ir dos adultos y dos niños atrás. Y a pedalearse dijo, primero en reversa en este sentido y para avanzar en el otro sentido. Yo en las cámaras y mi esposa de capitana. Le cuento que el ejercicio es bien, vamos a faltar el amor. Echa la vaina, nos vamos a trancar ahí, al revés, al revés. Y al lado de los cormoranes y con algunos contratiempos llegamos a Puerto Seguro. El día continúa y nos acompaña la lluvia. Nos dirigimos al kiosco. Y si llueve no hay problema porque aquí la gente sigue pescando. La tranquilidad en este sitio es mucha y la afición a la pesca mayor. Y empezaron a picar. El cameguadua posee siete especies de peces. Bocachico, carpa, cachama, bagre, zabaleta y tilapia. Pero sacaron unos que lo llamaban hueluda. Y siguen picando. Hasta grande, a esta yo la miro, amiga. Gracias. Colombia, una tierra por explorar. Este sitio me lo sugirió un suscriptor. Abajo en los comentarios, si quieres sugerir mis sitios, será un gusto mostrárselos. Comparte este video con familiares y amigos. Vale la pena el sitio. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale click en todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.